Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meter. Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con el Papa Pesolano. Bienvenido, Papa. Hola, buenas tardes. Se empezaron a dar los resultados. Sí, por suerte sí, estamos contentos porque estábamos luchando para que se nos empiecen a dar los triunfos y bueno, no se nos daban, pero ahora por suerte empezaron y eso es muy bueno para nosotros. Y el equipo está jugando bien, que es muy importante. Sí, sí, sí. El equipo está, por suerte, todos los compañeros están dejando todo, están saliendo lo que entrenamos y bueno, hay que seguir así, hay que romperse el alma día a día como lo estamos haciendo y bueno, seguir luchando todos los partidos. Se generaron muchas chances, creo que fue el partido que tuvimos más chances. Sí, es verdad, estuvimos más parados, digamos, hicimos dos goles, yo creo que podíamos haber hecho más y bueno, pero lo más importante es que conseguimos los tres puntos que es lo que venimos a buscar. Y el mantener de dar con cero creo que es importante en tres partidos. Es muy importante para agarrar confianza en la defensa y todo, digamos, con el cero atrás el equipo está más respaldado y bueno, jugar más tranquilo adelante también. Nos estamos haciendo fuerte en Belvedere. Sí, es lo que tenemos que lograr, lo que quisimos lograr desde un principio y bueno, no se nos dio un par de partidos, pero por suerte ahora ganamos y bueno, ahora viene Cerro Largo nuestra cancha y hay que lucharla a morir. Cerro Largo que nunca pudo sacarle un punto en Belvedere, ¿no? Hay que mantener la tradición. Sí, bueno, ojalá la podamos mantener. Si hacemos lo que venimos haciendo todos los partidos, dejando todo pelota a pelota y jugando cuando tenemos que jugar, yo creo que se van a dar los resultados. Creo que sí, o sea, el Liverpool creo que mejoró en que empezó a convertir, pero el buen fútbol lo desarrolló durante todo el campeonato. Faltaba un poquito que entrara y al final, que de repente no cometer algún error en defensa, pero creo que el rendimiento ha sido parejo. Sí, yo creo que sí. Fueron todos los partidos más o menos parecidos, nada más que en algún otro recibimos goles y no supimos convertir, porque teníamos chance pero no convertíamos. Y bueno, por suerte ahora se abrió Largo el partido pasado y pudimos convertir, que eso es lo bueno y lo que da tranquilidad para seguir trabajando y saber que podemos. Bueno, además digo que vienen apareciendo jugadores diferentes convirtiendo goles partido a partido y creo que eso también ayuda. Sí, ayuda porque lo bueno es que todos tienen chance de convertir, estamos llegando a toda la área rival, eso es muy bueno. Y bueno, para que todos tengan confianza cada vez que van al área y todo, que cualquiera puede convertir. Y bueno, que es un equipo, lo importante que ganemos. Y bueno, capaz que no hay una figura 100%, hay jugadores que se destacan, pero el equipo es el que lo está sacando. Muy buenas las jugadas de pelota quieta, se ensayan y salen bastante bien las que hacen entre vos y Peña y bueno, tirás unos centros que la verdad quedan muy bien parados los jugadores. Sí, por suerte están saliendo los que estamos entrenando, eso es lo que da tranquilidad, porque luchamos día a día, entrenamos todo a muerte, no se estaba dando y bueno, por suerte se está dando y hay que seguir afinando y seguir entrenando, que eso es lo que da resultado. Yo creo que sí, bueno, ahora a descansar y a esperar el partido con Cerro Largo. Sí, a descansar tranquilo y por suerte con otra victoria y bueno, darle con todo esta semana para que el partido con Cerro Largo salga como tiene que salir. Muchas gracias por estar siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!